Llega, es Fluxus al Yuyo, organizado por Flor Iso, a quien tenemos en línea de flor. ¿Cómo estás, querida? Buen día. Buen día, ¿cómo estás, Dani? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Sí, todo tranqui. Como están las manos, digamos, pero bien, bien. Bueno, contanos de qué se trata este Fluxus al Yuyo, que se va a realizar mañana. Sí, te cuento. Bueno, será mañana en Urbano Barrancas, o sea que va a ser arriba. Para el que no sabe, Urbano Barrancas es el edificio que está frente a la olla, frente a la rotonda. Va a arrancar con algunas bandas de diferentes géneros. Va a haber cines, carritos gastronómicos, inflables para los chicos. Es una propuesta distinta, estamos trabajando mucho en lo que es la decoración. Así que, bueno, va a ser una especie de encuentro campestre, por así decirlo. Así que, señora, señor, no se preocupe por la pilcha, que tiene que ir. Flor. Ah, y se le cortó justo la comunicación. Bueno, ya la vamos a retomar. Nos está contando porque esto va a ser mañana. ¿Vas a ir? Estoy viendo. Muy bien. La verdad que vi algunas fotos en lo que es, en algunas redes sociales, que ha subido Flor. Y la verdad que parte de la decoración que están llevando a cabo es increíble. Vos sabés que además... Muy colorido, muy lindo. Claro, y además va a tener el atractivo natural de que va a ser justamente allí, sobre Barranca. Además, la vista increíble hacia toda la ciudad. Pero, por supuesto. Y eso va a ser justamente sobre Barranca. Entonces, bueno, la partícula que va a tener de hacer en un ambiente natural, de poder hacerlo. Flor, ahí te escuché. Aquí estoy. No sé hasta dónde hablé sobre la... No, retomemos, retomemos, porque te escuchamos muy poquito. Les contaba que, bueno, que es una propuesta distinta y que es, obviamente, una movida campestre. Así que el señor o la señora, que no se preocupe por la pilcha, que tiene que ir cómodo. Va a haber música, cine, carritos gastronómicos inflables para los chicos. Nada, una propuesta distinta. No van a Barrancas, frente a la olla, a la rotonda, arriba. Así que una vista espectacular. ¿A qué hora va a comenzar, Flor? Arranca a las 7 de la tarde. Estimamos que durará hasta la 1, 2 de la mañana como mucho. La entrada anticipada sale 100 pesos, así que la gente que esté interesada se puede ir apurando. 150 en puerta. Y los chicos, 50 pesos entre 4 y 12 años. La verdad que esta movida es más grosa de lo que creíamos respecto a todo lo que hubo que hacer, ¿no? No es lo mismo por ahí alquilar un salón que tirarse a lo que es al aire libre. Así que, bueno, esperamos que la gente acompañe y apoye estas movidas culturales que realmente nos cuestan mucho. Florencia, pero digo, es una manera... Yo creo que la gente debe acostumbrarse porque son movidas muy interesantes, nuevas. Y viste que a veces el desconocimiento, la gente dice, uh, ¿qué será esto? Tiene que aprovechar la oportunidad que tenemos de hoy mostrar esto, de tenerlo en varadero, de poder realizarlo aquí. Sí, desde ya. Además te cuento, tenemos bandas hasta que vienen desde Uruguay. Vamos a tener bandas uruguayas de Luján, de Campana, de Zárate y, por supuesto, las locales que siempre están presentes y nos acompañan. Pero vamos a tener gente de todos lados participando. Flor, ¿dónde se están vendiendo las entradas anticipadas? Están en Fotería de Mier, en calle Malavia, entre San Martín y Anchorena. Las pueden retirar aquí en horario de comercio o si no, nos pueden mandar un WhatsApp al 15608-607 o al 1560-5206 si necesitan coordinar en otro horario que no sea de comercio. Ajá. Flor, ¿la venta anticipada va a ser hasta mañana o finaliza hoy? La haremos hasta mañana al mediodía, simplemente que mañana solo por Fotería, porque nosotras vamos a estar a Olidate, a full, porque tenemos el triatlón también. Así que vamos a estar a las 7 de la mañana antes que nos corten las calles, tenemos que estar instaladas en Urbano. Ajá, muy bien. Vamos a recordarle a los oyentes entonces, ¿los nombres de algunas de las bandas los tenés? Sí, cómo no, vamos a tener, te cuento, de Varadero va a estar Sabe a Jamaica, Yuka, Lapsut, Los Brols, Final y Aterrizaje, Encuentres, después vamos a tener a Sexa, de otros lados Caravanseray, Fundi Pedernera, Pablito Gula, Talks, perdón, que es la banda uruguaya, y creo que Nitrato, que es cine mudo, musicalizado en vivo, y después vamos a tener al puestito 20 de acá, el carrito gastronómico y Soporá, que es otro carro de Zárate, y los inflables de Milagros Ragusa. Así que no, va a estar lindo, va a haber un poquito de todo. Para compartir una tarde y una noche ya bien, como podemos decir, entrando en clima de veranito, y nada más y nada menos que en un espacio natural. El clima hermoso, vista hermosa, y bueno, diferentes géneros, para que haya para todos los gustos y nadie se aburra. Te deseamos todo el éxito del mundo. Muchas gracias por estar siempre presente, y amo ser parte del equipo de ustedes, así que gracias por todo, por los espacios, y nada, muchísimas gracias. Para nosotros es un gusto también que estén aquí, ¿eh? Les mando un abrazo grande y que tengan buen día. Un beso grande, Flor. Adiós. Gracias. Gracias, Florencia Isola, conductora junto a Gastón Giorgio de Radio Fluxus, que mañana presentan su Fluxus al Yuyo, allí en el predio de Urbano Barrancas, sobre la barranca, frente a la rotonda, ¿eh? Así que para no perderse, son 10 y 25 de la mañana. Vamos a hacer una pausa. Luego, cuando volvamos.